La Defensoría del Público 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 Bueno, le quería dar difusión a este laburo que es muy piola Después hay otros spots Probablemente los iremos Compartiendo a lo largo De este segmento Porque la Defensoría del Público Los hizo Precisamente para eso, para que se divulguen Para que se conozcan Qué interesante sería que los medios masivos de comunicación Tomaran estos spots y los hicieran rotar En sus programaciones Porque todavía nos falta mucha información Nos falta mucha formación Fíjate cómo nos interpela Cómo nos descoloca de alguna forma Cuando escuchamos una historia de vida Esta que tiene que ver con las sexualidades disidentes Fíjate lo que pasó Sin ir más lejos hace una semana Durante las pintadas en el cabildo Cuando muchos leían ese graffiti Que decía Macri hétero ¿No? Muchos decían Pero ¿y cómo? Pero Macri hétero Pero ¿y cómo? Como un insulto Macri hétero Bueno, sí, claro Este No leíste muchas veces La palabra puto La palabra gay Como agresión Bueno, fíjate cómo nos descoloca Claro Esto de Un Macri hétero Ahí en el cabildo Y estas historias Las que escuchamos Recién Julio me preguntaba Fuera de aire ¿Pero y cómo es? Bueno, acá tenemos la historia De una mujer lesbiana Con un varón trans Ayer a la tarde Tuve la oportunidad De ubicarlos De hablar con Alejandra Unos minutos Y saber más Acerca de esta historia de vida Se conocieron hace 6 años Primero fue a través de Facebook Pero se vieron personales A este spot Viajando hacia la capital Para participar de una marcha Del orgullo Viven juntos En Villa Tessay En el partido de Urlingham Ella es psicóloga social Trabaja en un municipio De la zona oeste Y Gabriel Se las rebusca Ahora atiende un maxiquiosco Y es barman En un boliche gay de Quilmes Y digo que se las rebusca Porque la inserción laboral A Gabriel No le resultó fácil Por ser una persona trans Hace un tiempo Había conseguido un trabajo En una sucursal De una cadena de supermercados Y ahí la pasó realmente mal Cuenta Fue mal tratado Y le hicieron mucho bullying Por su condición De persona trans Decidió hacer visible Su historia personal Y su historia de amor Hacerse visibles Como familia diversa Y junto a su pareja Como activistas De Conurbano por la Diversidad Protagonizan este audioviso Que realizó la Defensoría Del Público Me parece Muy piola Empezar a escuchar Estas voces Y sobre todo De las historias de vida Porque es a partir De las historias de vida Que uno hace un click Y empieza a A pensar diferente ¿No es cierto? O a tener un pensamiento Más inclusivo Y sobre Conurbanos por la Diversidad Les quería contar Que esta semana Lanzan la Escuela de Formación Política LGBTIQ Del Conurbano Bonaerense Será en la zona oeste En Morón Y La Matanza Y la próxima semana En la sede sur De Conurbanos por la Diversidad En Lanús Así que miren ustedes Como se empiezan a mover Las ONG LGTBIQ En este caso La de Conurbanos por la Diversidad Protagonista de este spot En coproducción Con la Defensoría De la Sede La Defensoría de la Diversidad La Fuerza